chingar puto por maricón lo echa de otra me chingaste tus nalgas dicen que yo me chingaré llegas a la chile y me la chimo cuando salga oye esta lavada esta diciendo que una pinche mamada es lo que me hace en mi ria este güey que se porta agacita ya lo sabes mira nada más este güey es una chiquita que no puede mantenerme el ritmo soy como un pinche sismo un sismo traigo un idealismo sabes que yo vengo aquí rapeando traigo un pinche mentalismo estos cabrones se están encargando un refresco yo pura pinche lírica buena es lo que te ofrezco así me la amanezco, me la amanezco yo rapeando aquí mi camarada de la C me anda grabando yo sigo aquí nada más cotorreando con ganas de pistear sabes que el perro loco no va a pasar de rimar mira nada más aquí venimos que estamos rapeando y estos cabrones se están peleando así comienza el amor del odio al amor hay un paso así se giran estos cabrones y se quedaran tan melancólicos como él si no es la vez es lo que juega bien ya, 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 ya a ver chica el non me está diciendo que le pelo la verga pero es lo que me juega y este puto yo me lo chingo pa improvisar sabes que después de dos o tres rimas es lo que me va a pagar me lo voy a coger bien chingón bien chingón cuando toma el micrófone así es como lo venimos haciendo que más da si venimos acá este cabrón dice yo y sabes que aquí venimos y este cabrón ya, let's go fue por el encargo así es como lo venimos haciendo estos cabrones se siguen señalando un cabrón al otro le dice que es el avandar chaqueteando nada más aquí yo vengo trotando buenas tinte rimas al nones yo sigo aculando a ver tirame una rima estructura ya lo sabes yo te derrimo con todo y su culto te crees muy brujeriego pero sabes yo aquí se pico el agujero jajaja tirame si te pido te vas suponer a chillar wey guarduvillera tirale 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 tirame tirme le está aquí quille ayer wey ya lo soporté como una hora este wey dice que estoy chingando pero sabes que yo me lo estoy aculando pero hable bien wey yo me lo estoy aculando este pendejo está haciendo su y ¡Gracias!